Bitch, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming through something, that's why I ain't calling, f*** at it. En 3, 2, 1, dale Paula. Solo vengo para rapearla, quiero irme a fumar a parna, por allí me dirán que parlas, y yo a ti te pregunto tú que parlas. Pasa de eso, que está bueno, me lo fumo entero, porque fumo caramelo, estoy cansada de todo, ya nada quiero, sácame el cora, que otros los congelo. Otros los congelo, dicen, me lo fumo entero, con esa, me lo fumo a cara perro, por esa, esta pesa, es mi presa, y por eso las cierro. Me lo fumo entera, no literalmente, no cuantas palabras, te gana mi mente, yo te hago la envolvente, tú eres la araña que engaña siempre. Engaño siempre, no es la envolvente, tal vez que yo sí que soy adversaria, lo mío sí que es frecuente, se nota que a ti te parten por cesárea, te parten por cesárea. Yo entro a tu área, acá a Ronaldo Nazario, me estoy cansada de todos los daños, el beso del amor cae sobre mis labios. Sobre mis labios, sobre mis labios, como el otoño, el coño no es necesario, cuando te tocan el alma, me dejo en portar las tortas del papa y las palmas. No las doy a menos de Gran Canaria, chiquita banana, fumándola, no la otra sacándola, casi siempre la veo en ropa pero en bolas. ¿Qué fremolas? Tú, solo vienes a intentar dar tu oro, quieres fumar para distraerme, pero no me importa, yo gano sola. Estoy acostumbrada a ir contra todo, miro para el cielo, ya no quiero el oro. He comido el logro grande, lo valoro todo, pero no quiero el oro grande porque lo valoro yo. Última, en la última se te va, no sale ileso, así por si acaso no pido permiso, abuso. Porque soy una buzón, te parro el solporro y me tiras de eso. Última, te la has pensado, por eso te has jodido y se te has autopastado. Tú solita, mongolita, venga con el bote, come piruletas. ¡Tiempo! ¡Hacho! ¡Venga Paula, tres, dos, uno! ¡Tiempo, rico! ¡Venga Paula, tres, dos, uno! La Paula me come la tula, tiene nociones de calle, pero contra mí una lila, que te calles y espabilas. ¡Ay! ¡Que te voy a aniquilar! Conmigo hace falta ponerse más pilas. ¡Vamos! ¡Otro! ¡Queda otra, te reconforta, la meto y no te contra! ¡Ay! ¡A cualquier base Ortega se acopla! ¡No está a mi alcance, hasta el chotis me la sopla! ¡Adiós! He empezado con el puto chotis, hijo, eres su puto fanático. Deja de repetir su nombre, al final te vas a caer tú solo desde el ático. ¡Che, che! Porque ese te parte y las mías te dan una tunda. Estamos siempre en la calle, a mis códigos verdes no me respondas. ¡Vale! No me respondas, te las autocelebras, no te confundas tú. Hasta rebufa, te falta ponerle las gafas, meterte pafa en la carátula del FIFA. No hay vida sin la lefa o sin la lefa. Niña cotiza y espabila, confina a tu vieja. Niña cotiza, he trabajado más en dieciséis que en tus treinta años de vida espabila. Y no sabes solo quién es mi amiga. Y tú no sabes de esto, porque piensas que eres bueno por jugar por esos puestos. Yo no quiero ser parte de eso, tú no fumas verde, tú solo fumas pasto. De esos puestos, nunca he sido deshonesto. No es el pasto, llego aplasto, por ende contrarresto. Puesto como una cabra, ganó el José, tú escuchas ojeculebra. Tengo mis maniobras, cualquier parte la hace labrar. Cualquier parte la sabe ladrar, como se nota que estás hecho toda una perra. Y mira que yo sana, lo ha suelto lanzar. Pero es que esto ya está la polla de tanta tiniebla. A veces me canso, estoy toquemado. Me quiero ir a mi casa a tumbarme y a fumar. Estoy cansado de vivir, pero la verdad es que bajo con dos huevos raseas. ¡Tiempo! Entre dos, uno, se la lleva Ortega Rudo para Pablo. ¡Bien!